La jornada del domingo se abrirá en Ipurua con el partido que enfrentará a Eibar y Deportivo. Los locales afrontarán el encuentro con las primeras urgencias de la temporada, pues suman tan solo seis puntos y ocupan plazas de descenso. Más tranquilo llegará al choque el Deportivo de Pepe Mel tras su victoria ante el Getafe. En la punta de ataque volverá a estar Lucas Pérez, que marcó su primer tanto en la última jornada y que tiene en el Eibar a su víctima predilecta. Poneno le ha marcado tres tantos en cuatro partidos a los eibarreses.